y muy buenas gente linda gente bonita youtube que tal como estamos estamos aquí en un nuevo episodio nuestra serie de Stardew Valley y estamos en el episodio número 60 ya 60 episodios gente en este episodio se dice poco y tenemos algunas cositas para el día de hoy para empezar mañana va a llover en teoría deberíamos de mandar a mejorar que no podemos mejorar gran cosa ya gente porque necesitamos iridio para mejorar ya lo que tenemos aquí en este caso sería mejorar la asada más que nada pero pues eso lo puedo mejorar cualquier día así que no hay pedo como sabemos la viejona la tenemos aquí para mañana ya tiene que estar lista la casa la casona a ver vamos a guardar esto para la matista para llevársela a Emily vamos a también a ver ya ahorita ya no vamos a sembrar nada aquí está una trufa mira lo bueno es tener cerditos gente aquí hay vacas esta ya ya la agarré entonces aquí está una trufa estaba para el centro cívico a la de ya mañana va a llover por lo tanto el parche este va a aumentar de tamaño así que está muy bien lo que vamos a hacer es juntar los huevos vamos a mandar a hacer mayonesas etcétera etcétera y vamos a a tratar de juntar todo lo que podamos todos los días para ir a mañana a vender todo de un salón y empezar con el tema de bueno esto esto no esto sí empezar con el tema de los cultivos de verano que vendrían siendo la los arándanos y demás entonces la idea es esa gente a ver vamos nosotros también vamos a cultivar esto nos creció otro mega cultivo eso está muy bien está muy bien esto es dinerito gente recuerden que esto es dinerito todos estos dineritos coliflores ahí tenemos algunas ya voy a necesitar comprar 67 no salió bastante entonces voy a guardar esto voy a guardar esto aquí voy a colocar cerezas voy a colocar cerezas aquí gente así para hacer dos voy a hacer mermeladas acá voy a hacer vinos aquí y yo creo que con la carambola vamos a empezar a crecer aquí gente así que con tokio entonces lo que necesitamos sería mejorar la asada pero no nos no nos llama la atención ahorita mejorar la asada gente tenemos aquí entonces esto que sí podemos vender bueno las papas esas voy a dejar 50 voy a dejar 50 por si se ocupan o algo y voy a llamarme un ligo para dárselo al linux voy a dejar todo esto voy a ir también a entregar la trufa al centro cívico nos faltaría la pata de conejo gente aquí en el tema de de la granjita la granada de la lombarda ya nos quedaría pendientes y estaríamos a nada terminar el centro cívico y desbloquear más misiones en la historia no en el modo historia ok ahorita vamos con la viejona con mi camarada le guardo esta matista porque es su cumpleaños ella encerrada la cabrona aquí nomás has pensado alguna vez en la textura de la tela cada textura tiene una personalidad distinta creo que mi vestido lo ves un regalo de cumpleaños que detalle me encanta somos mejores amigos ahí está en teoría necesito que yo iba para comprarle el collar entonces gente y poderme casar con ella entonces ya llegamos a full de corazones por lo tanto ahí la llevamos entonces lo que vamos a hacer ahorita sería pues flores ya no vamos a ir al centro cívico y vamos a dejar la trufa vamos a darle el igualinus en teoría ya mañana tiene que estar la casa a ver lo te he completado que nos dio tres pasteles no mames es neta para lo que nos da esto es lo que nos falta y la alfinchi lombarda que no nunca nos salió bueno ni pedo ok de aquí vamos a bueno los pasteles nos va a servir hasta cierto punto vamos a entregarle el igualinus para subir amistad con él también el único tema con linus es que nos va a servir para que nos dé recetas es un regalo fantástico me gusta estar solo sabes a ver te chinga tu madre pues no necesito amigos ah pues sácate a la verga compa ok vamos con el viejón entonces ahora del rasmodius yo creo que lo que sigue para mejorar en la casa sería construir el molino pero también necesito un telar necesito un telar para manipular la tela la lana que tengo y hacer la tela y con eso voy a poder construir no me acuerdo que iba a poder construir o creo que con la tela construía el molino no me acuerdo no estoy seguro ok ya se ve mejor aquí no gente ok vamos para acá creo que nos vamos a quedar con esos 10.000 de momento lo más probable gente no estoy seguro como mañana va a llover voy a venir con la comerciante y voy a minar un poco a ver los espíritus del bosque eh si lo que tú digas my love bueno necesito que subas corazón el viejo loco pues si no real realmente si hemos hecho eh algunas mejoras ahí me voy a cortar esto porque necesito la fincha y fibra vegetal gente ok necesito la fibra vegetal a ver todo lo que podemos conseguir perdida necesito 30 60 de madera no hay más acá no acá abajo debe de haber más voy a tratar de hacer eso para construir el telar ok 17 aquí anda el viejón pescando que anda haciendo aquí viejo loco vete a tu casa bueno aquí abajo vamos entonces acá debe de haber cebollines sí pero pues a mí no me interesa ah me acuerdo que vinimos y dejamos esto ¿se acuerdan gente? algún capítulo y vamos a resembrar todo esto bueno ya que andamos aquí vamos a recoger cebolletas vamos a recoger esto ya que andamos aquí ni Pepe porque mucho árbol miren mucho árbol mucho árbol aquí está el viejón de los sombreros no puedo cruzar por aquí hasta acá neta a ver aquí el viejón de sombreros no te dan nada realmente no te dan nada simplemente es pura pura decoración yo creo que una gorra de vaquero necesito gorro de capitán sombrero de vaquera yo quiero uno de vaquero este no me sirve entonces para ahorrar no me voy a gastar así que no no quiero ahorrarme ese dinerito porque al final de cuentas no me lo voy a poner ahí lo voy a dejar entonces a ver terminamos de hacer lo que vamos a hacer el día de hoy para mañana necesito guardar los vinos necesito guardar muchos vinos sinceramente y para eso necesito muchos barriles ya sean vinos de grosellas vinos de lo que sea a ver aquí vean gente estaban creciendo árboles diariamente entonces estamos consiguiendo buenas buenas reservas aquí ok ok una reserva una reserva de madera estamos consiguiendo así que vamos por buen camino tres cuatro cinco seis así aquí 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 sino mano aquí ok ahí va pues realmente ya lo hicimos bien el caminito aquí hicimos bien el caminito porque no nos está estorbando el ir de lado a lado así que estamos haciendo todo esto muy bien sinceramente yo no yo no como se dice a ver aquí en teoría ya no hay nada ¿no? para poner entonces sacamos 150 de madera nomás porque sí entonces necesitamos volver a ver el tema de mira aquí por ejemplo ya está invadiendo esta chingadera y trate de aquí vamos a movernos para acá entra al invernadero y a ver que tenemos por aquí ya no termina de crecer esta fregadera ok ok así merengues la idea sería conseguir más semillas 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 de carambola hasta ciertos puntos estaría bien yo creo que sí lo voy a hacer ok sería poner eso nos faltaría el último expersor aquí nada más gente ya tendríamos a full a full tiramos 5 nos dieron 9 ganamos 4 ok a ver dame dame más semillas tengo 18 sigue me dando sigue me dando 22 no está tan mal a ver 6 2 1 y 0 entonces aquí vendríamos a colocar más semillas de grosella ¿no? de momento a que siga creciendo esto así hacemos un poquito más de semillas y terminamos de colocar aquí entonces hacemos 5 más y yo creo que lo que agarremos de aquí lo podemos ir a hacer vino las carambolas que no salgan de aquí vamos a ir a hacer las vino porque el vino más caro después de los de la fruta milenaria es la de la carambola gente para el que no lo sepa tengo entendido no estoy al 100% seguro ok entonces vamos a guardar esto pues ya es tarde vamos a treparnos en la troca vamos a yo creo que los la madera que saque allá gente la voy a usar para hacer carbón fin chisor no los puedo mandar para allá tengo 10 de carbón por lo tanto podría ser madera lingote de cobra lingote de hierro el pedo es que no tengo hierro y ahí el el meollo bueno mi pepe eh teníamos otras cosas pendientes por hacer necesitamos ir a a seguir a a la mina por el tema de bueno esto lo podemos tirar por el tema de la los niveles de habilidad necesito el nivel de minería y el nivel de combate bueno realmente todo necesito ya no me acuerdo para qué pero para algo no la ocupaba así que esta la voy a mandar para allá para hacer raíces los platos de raíces esas vainas voy a construir también un un horno de carbón y un horno normal bueno yo creo que los horno normal un horno normal 20 menos de cobre 25 de piedra a ver ok así merengues ya dejamos esto aquí lo ponemos aquí donde nos falta lo que otra cosa iba a hacer gente me olvidó pues de momento eso verdad yo voy a hacer más envasadoras para mermeladas pero siento yo que bueno es que está eso que es un poco más rápida 50 de madera 40 de piedra el problema aquí es que no tengo piedra debería comprarle la cerda esta pero no verdad patatas aceites llame plato rojo raíz la voy a guardar acá tenemos bastantes cosas aquí gente así que podemos hacer mucho a ver entonces lo que yo estaba pretendiendo hacer así la fibra no 30 de madera hay fibra aquí según yo no no debe de haber voy a comprar otra pequeña nevera también para para hija de sus madres neta dos me faltaron nomás no digas mamá Mary Jane y no hay para acá nada verdad hijo de su madre no digas mamada Mary Wayne a ver ahora acá no hay nada es maleza no hay nada pues al parecer está esto nomás pero pues sí sí me dio vamos a arrancar esto para que nos dé un poquito de heno ok aquí tenemos que limpiar un poquito eso por el tema de que no nos vayan a joder los pinches malezas vamos a agarrar maderita y vamos a construir a la brea falta la brea un telar esto nos va a servir el telar yo creo que lo vamos a construir de este lado vamos a cerrar hasta acá hasta acá yo creo a ver así ya tiramos aquí así que no debería de afectar entonces la idea sería hacerlo aquí aquí tenemos esto hacerle aquí vamos a ir el camino así 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 merengues a ver así merengues y yo creo que vamos a colocarlo aquí y el telar vamos a colocar acá y ya la idea sería aquí poner una lana para ponerla a trabajar yo voy a estar trabajando y ya para mañana va a estar un pedazo de tela no tarda tanto realmente pero no me voy a quedar esperando ahí hasta que se le ocurra ponerse chilo yo creo que lo que va a seguir que craftemos gente va a ser el estanque de peces ¿por qué? porque realmente si nos va a ayudar bastante empezar a criar peces y demás porque nos dan aparte de pescado nos dan artículos no estoy seguro tendría que leer un poco más sobre eso logro de bloqueado viviendo lo grande qué bien no sé qué hice pero bueno yo creo que ganar dinero conseguir melóncito no ok ya nadie cumpleaños hoy transa mi rey como anda ah ya la casa la casa gente entonces vamos a mover esto vamos a mover para acá creo que esto lo podemos mover quítate mi rey estorbas esto lo podemos mover para acá si porque esta es la cama para el bebé para el que no sepa gente podemos tener baby c aquí por ejemplo me levanto lo puedo poner aquí estarían dos camas individuales para dos chamacos yo creo a ver espérense gente vamos a reacomodar aquí esto lo podemos dejar para temas de lo podemos dejar para temas de envasadoras cosas así entonces lo puedo pegar aquí no valiendo verde vamos a pegar esto aquí a ver creo que lo puedo poner aquí sin pedo no de momento a mi cocinita como ahí va mi maceta voy a ver mi maceta algo bien toda bonita yo creo que le voy a poner alguna florecita o algo aquí en la esquina y cuando me case gente me voy a traer a mi morrita para acá va a vivir conmigo ahora si gente lo que les quiero mostrar no hay más espacio para esto no aquí está ah espérate este no es mi cuarto de toneles donde está donde está mi pinche cuarto o no más falta que necesite agrandarla más no digas mamás Mary Wayne porque si no o yo creo que si agrandarla bueno total seguimos crafteando esto entonces yo creo que vamos a intercambiarlo por un rubí así te voy a dar este consejo porque me caes bien y quiero que te quedes en Pueblo Pelicano si ha llegado el momento que quieres pedir matrimonio a alguien tendrás que darle un colgante de sirene no te preocupes todo el mundo en Pueblo Pelicano no sabe cuál es el significado del colgante es una tradición antigua de esta región mucha suerte lo que le decía gente es lo que tengo que ir a comprar estaba cogiendo polvo en mi caseta de herramientas supongo que sabrás cómo se usa Kent es el militar entonces voy a agarrar toda esta gente a ver vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a hacer algo voy a llamar a mi camarada creo que se puede seguir creo que falta otro nivel gente ya se va desde lo que era el túnel mejorar la casa este mira la bodega se puso para envejecer ciertos productos como el vino y el queso cuesta 100 mil literalmente es lo único que falta antes gente se expandía todo esto y aparte te ponían la bodega ahora tienes que pagarla eso yo no lo sabía hace rato que ya no jugaba no jugaba gente y antes era diferente el tema del juego estos son juegos que se van actualizando constantemente así que muchas cosas cambiaron antes expandías el nivel y automáticamente te va a la bodega ahora la tienes que pagar pero ni pedo está bien mira tengo una granada al viejón coco una semilla mira el único bueno que hemos conseguido con la con la ruca esta la granada entonces ahorita vamos a ir a vender todo lo que tenemos ya sean productos animales y demás toda la miel todo esto todo 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 esto vamos a ir a venderlo porque a mi me compete ganar dinerito ok así merengues entonces volvemos a guardar esto voy a vender esto esto eso va a quedar esto también lo voy a ir a vender pero esto lo voy a hacer lana primero digo lo voy a hacer tela ok hay que ir a darle amor a las cerdas cabrones porque no salen eh serían 7 bueno ahorita voy a venir a a por más ok vamos entonces primero vamos a vender las cosas que tenemos aquí después vamos a ir a a la playa trataría de comprar fertilizantes deluxe hasta cierto punto si valiera 50 uff a ver aquí que me pide un ejemplar de corrizada si lo puedo hacer de hecho si lo puedo hacer entonces cómprame todo esto cerdo también a la verdad ahí está mira 117 mil ño que ño el deluxe 150 a la bestia todo esto lo vendí entonces lo que tenemos que hacer gente ya lo de granado ya no me interesa papel pintado acelerador básico acelerador deluxe esto te garantiza el crecimiento pero no mejora la calidad de los productos así que voy a comprar 200 perdí a 200 200 yo creo que hasta ahí ya lo demás está por demás sinceramente entonces nos faltaron cosas de entregar así que en teoría debería ir por ellas tengo que ir al centro cívico cívico a ver qué pedo aquí esta ven aquí deprisa mi pulsera ya no está la tenía cuando he llegado pero ya no está y no lo encuentro en ningún sitio ah pendeja se le habrá caído por aquí más probable no está en pendeja ya para que me hagas esa pregunta es porque si se le cayó entonces si sigue la animación y me deja moverme libremente es porque si se le cayó a la pendeja y aquí está mira si serás a ver pero si es hay la carita como el gato con botán la has encontrado muchas gracias me has salvado la vida oh oh nunca olvidaré lo que has hecho por mí a la vista que ya me estoy poniendo en un predicamento agarro a la hermana o a la otra quien es la buena me venía a comprarme la pulsera para casarme y salió esa mamá a ver a ver que onda compa cinco mil y mandamelo o no ya se lo tengo que entregar no más no dáselo a la persona con quien te quisieras hasta con quien te quisieras casar ok en teoría no es cierto gente no vamos a casar con la viejona al principio era la tirada de esa vieja pero no mira hablando del diablo claro que sí yo me encargo de todo celebraremos la ceremonia en tres días te puedes creer que vayamos a vivir en la misma casa nunca he vivido con nadie más que con mi familia es emocionante vamos a preparar entonces en tres días sería el el tres de verano ¿no? que hay gente en tres días tenemos boda en dos capítulos más y que díganme porque los tengo que invitar la verdad entonces a ver vamos a preparar cositas para el me hubiera necesitado peces pero es lo que hay voy a preparar mucho fertilizante creo que me la voy a llevar labrando y ese es un problemón 352 salió está relativamente bien ok vamos a revisar como quedó la valla no más no crees el ambiente y vaya en teoría también necesitamos ir a comprar voy a hacer roll clean ni pepe bueno voy a hacer más fertilizante voy a hacer de pérdida 70 80 90 100 serían 148 para los 500 ok entonces de aquí los aspersores voy a reconfigurar un poco aquí gente voy a recoger este los árboles estos ok entonces ya están grandes hasta cierto punto lo que debería de estar bien entonces vamos a ir a entregar la granada también al centro cívico que no se nos olvide vamos a ir de una vez aunque no haya pedos ok tenemos 80 mil gente de dinerito en teoría nos gastamos otros unos 50 mil entre frutas y demás nos van a sobrar otros 40 entonces ahí va el pedo vamos haciendo dinero y va quedando todo ya por ejemplo nos faltaría la lombarda que creo que la podemos comprar ya en verano faltaría la pinche pata de conejo nomás también y terminamos ya nos quedan dos objetos nada vamos entonces a darles amor a los animales vamos a terminar de hacer los productos artesanales para venderlos y tener más dinerito empezando la temporada mi idea también es empezar a levear el tema de las habilidades para hacer los cristalarios gente y producir más minerales necesito la pinche pata de conejo loco vaya quieren dormirse ok bueno los voy a dejar pues que se duermen necesito la pata de conejo la pata de conejo y la lombarda es lo que me falta entonces al parecer diariamente me está tirando tela así que al parecer va con buena buena onda el pedo aquí a ver bueno de primeras vamos a así ok y vamos a hacer otro de este tenemos tela ok tenemos la pluma de hecho esto lo podemos aguantar para vender ok hasta cierto punto está bien tenemos que mandar a hacer el estanque de peces también tenemos que mandar a hacer varias cositas tenemos que empezar a poner fogatas por este lado por el tema de la iluminación aquí yo porque traigo el anillo pero si no lo trajeran mira esta es la iluminación de aquí no hay nada de iluminación así que en teoría podría tener uno aquí y otro acá por abajo ok a ver a ver como nos va en el siguiente capítulo ya también necesitamos que crezca el tema de acá ya debió de haber estado no todavía no necesitamos que crezca la fruta esa para mandarla con el viejón entonces ya no quítate pinche perro neta vamos a dormir aquí vamos a acostar temprano el plaga y el bajo se ha causado estrados en tu granja valiendo chetos ok entonces gente hicimos varias cositas tenemos boda en los siguientes días tenemos que mejorar la casa también así que espero les haya gustado el capítulo y nos vemos hasta la próxima bye bye